Este viernes se firmó el acuerdo tripartito del salario mínimo para el sector zona franca para los próximos cinco años. Para el 2023 y 2024 el aumento del salario mínimo en la zona franca será de un 8%, equivalente a 8,117.08 y 8,786.74 córdobas por cada año. Para el 2025 será de un 7% que corresponde a 9,359.46 córdobas. Para el 2026 y 2027 será de 6.7% donde los salarios de cada año serán de 9,986.46 y 10,656.46 córdobas. Vamos por cinco años más, vamos por mayor generación de inversión y empleo, esperamos rebasar la cifra de los 150 mil empleos que estaba previsto para este periodo y porque todas estas circunstancias no lo permitieron, pero creemos que con este nuevo acuerdo vamos a rebasar esta meta. Por el otro lado también es muy importante destacar de que esta fue la ratificación de un acuerdo salarial que en términos globales significan 3,158 córdobas distribuidos a lo largo de los cinco años y que arrancamos con los dos primeros años con un ajuste de salario que es equivalente según lo que firmamos el día de hoy a 600 córdobas en el 2023, 648 en el 2024. Al alrededor de 140 mil trabajadores bajo el régimen de zona franca serán beneficiados con dicho acuerdo. Ha sido ratificado este acuerdo por nuestro gobierno para elevarlo también a la categoría de convenio nacional del sector, convenio colectivo nacional del sector de zona franca. Creemos también que se protege en otros beneficios como el derecho a la vivienda, el derecho a adquirir paquetes alimenticios para fortalecer el salario real de los trabajadores en estas circunstancias en que la ganasta básica está alcanzando lamentablemente producto de la inflación y la acción de los especuladores en 18 mil córdobas, la ganasta básica. Y creemos también entonces que los otros temas que tienen que ver con salud laboral, las condiciones también de la seguridad social, etcétera, son temas que han quedado, digamos, en el marco de este acuerdo. Noticias 12, Darlen Tellez.